Han pasado más de 125 años Desde la muerte de Herman Webster Matchett Más conocido como el Dr. H. H. Holmes Y los mitos en torno a su oscura figura Continúan generando controversia En los anales del crimen Ha sido reconocido como uno de los más prolíficos asesinos en serie de la historia Después de ser sentenciado Llegó a reconocer 27 crímenes Pero los cronistas de la época Calculaban un total de entre 200 y 250 víctimas Sin embargo Un par de estudios contemporáneos Creen que las cifras han sido exageradas Al igual que gran parte de la macabra historia que los rodea Independiente de la veracidad de estas afirmaciones Este caso tiene un halo de misterio atractivo Y a la vez desconcertante Mientras los crímenes de Jack el Destribador Conmocionaban al mundo entero En 1888 Debido a las macabras exhibiciones del asesino Y el revuelo mediático en torno a sus fechorías El Dr. Holmes En los Estados Unidos Hacía su trabajo de forma silenciosa Y con una efectividad netal A diferencia del legendario Jack Que utilizaba un afilado cuchillo Para destripar a sus víctimas Holmes tenía un método bastante más elaborado Y maquiavélico Para asesinar Convirtió una antigua casona De más de 60 habitaciones En una verdadera trampa mortal El 8 de octubre de 1871 Una enorme tragedia sacudió a los Estados Unidos Un incendio de proporciones tantescas Consumió parte de la ciudad de Chicago Alcanzando un rango de unos 9 kilómetros cuadrados Dejando alrededor de 300 muertos Más de 90.000 residentes sin hogar Y 17.500 estructuras reducidas a cenizas Las construcciones de madera El clima cálido y el viento Contribuyeron a la propagación del fuego Que solo pudo ser controlado 3 días más tarde El incidente sería conocido como el gran incendio de Chicago Y trajo varias consecuencias que perduraron durante años Por aquel entonces Chicago era una ciudad en crecimiento Con menos de un millón de habitantes Aunque destacada a nivel industrial y cultural El desastre abrió la brecha para una renovación estructural Dejando de lado los pobres asentamientos construidos en madera Y dando paso a edificaciones de material sólido Mucho más seguras en caso de incendio La reconstrucción de Chicago fue un proceso lento Y contó con el apoyo de otras ciudades Tanto norteamericanas como europeas 22 años más tarde En 1893 El escenario era completamente distinto Chicago ganó la licitación Para realizar la Exposición Mundial Colombina Una muestra universal Que tenía como objetivo conmemorar Los 400 años de la llegada De Cristóbal Colón al Nuevo Mundo Esto supuso una nueva oportunidad Para la reactivación económica de la ciudad Gracias al turismo Pues se estimaba que sería visitada Por millones de personas De todas las nacionalidades El ambicioso proyecto incluyó La construcción temporal de lagunas artificiales Edificios con arquitectura neoclásica francesa Y bellos jardines Repartidos en 256 hectáreas Espacio que finalmente sería conocido Como la ciudad blanca Debido a su color predominante La exposición Que duró seis meses Congregó a más de 27 millones 500 mil visitantes Y fue considerado un verdadero logro A nivel internacional Se presentaron al mundo inventos Realmente revolucionarios Como el sistema de luz eléctrico Para los hogares Cuando los faroles a base de aceite Seguían siendo mayormente utilizados El primer lavavajillas eléctrico Y la icónica rueda de la fortuna También conocida como la rueda de Chicago Sin embargo existieron varios puntos polémicos Que opacaron la celebración Los afroamericanos Fueron excluidos de todas las actividades Algunos indígenas fueron exhibidos Como si se tratase de un zoológico humano Y un asesino en serie Escogió algunas de sus víctimas De entre la multitud de personas Que buscaban alojamiento En las convulsionadas calles de Chicago En agosto de 1893 Cuando la exposición mundial colombina Llegaba a su fin Un vistoso edificio Ubicado entre la calle 93 y Wallace Ardió en llamas En un comienzo El incidente no pasó a mayores Pues el incendio Solo afectó a un par de plantas Y no se registraron víctimas fatales Sin embargo El hecho marcaría el inicio De una de las historias criminales Más llamativas De finales del siglo XIX En los Estados Unidos Una vez que el incendio Fue controlado Los bomberos notaron Varias particularidades En la construcción Como algunas habitaciones Que no poseían ventanas Cuartos secretos Escaleras y pasillos Que no llegaban a ninguna parte Además de varias puertas falsas También resultaba curioso Que el edificio Estuviese vinculado A más de cuatro seguros Contra incendios Y que su propietario Un sujeto conocido Como el Dr. H.H. Holmes No diera señales de vida No pasó demasiado Antes de que los dueños De las agencias De seguros involucradas Manifestaran ante las autoridades Sus sospechas De que se trataba De un intento de fraude Y exigieron Que se realizara Una investigación La cual reveló Que el fuego Se inició En diversos puntos Del tercer piso Y no solo en uno Como era de esperarse Todo indicaba Que el incendio Fue premeditado Y se pudo comprobar Que Holmes No solo había intentado Defraudar al seguro Sino que también Estafó a varias Empresas de construcción Para modificar Estructuralmente El edificio Y lo amuebló Con mobiliario Que finalmente Tampoco pagó Algunos de los Acreadores de Holmes Reclamaron Que intentaron Requisar Estanterías Muebles Camas Mesas Y sillas Pero que cuando Hacían ingreso Al edificio Este estaba Inexplicablemente Vacío Por lo visto Los escondía En habitaciones Secretas O simplemente Los revendía A un buen precio En el mercado negro Otro Que le había vendido Una caja fuerte De enormes dimensiones Se quejó De que cuando Se dio cuenta Que Holmes No le pagaría Se presentó En el lugar Junto a varios Trabajadores Para llevársela Y notó Con sorpresa Que esta No cabía Por ninguna De las puertas Ni ventanas De la propiedad La cual había sido Remodelada Por su dueño En parte Para dicho propósito Por insólito Que parezca A la compañía Le resultaba Más conveniente Perder la caja fuerte Que costear El trabajo De tumbar Las paredes Para rescatarla Así que no tuvieron Más remedio Que marcharse Y dejarla allí No existía Ningún otro inmueble Similar en todo Chicago Y su estructura Recordaba más A una construcción Pseudo medieval Por lo que fue Conocido como El castillo Holmes Del cual además Se decía Que estaba encantado Pero quizá Uno de los rumores Más oscuros En torno En torno Al edificio En cuestión Era la seguidilla De desapariciones A las que parecía Estar vinculado Durante los meses Que duró La exposición Mundial Colombina De Chicago Aquel lugar Funcionó Como hotel Y cientos De personas Se alojaron En sus habitaciones Muchas de estas Solo estaban De paso Por la ciudad Debido a las festividades Por lo que No era raro Que lo abandonaran De la noche A la mañana Lo que si Resultaba extraño Era que había Ocurrido Lo mismo Con varios Empleados Algunos De los obreros Que remodelaron Gran parte De la estructura Aparentemente También se esfumaron Mientras que Otros murieron En extraños Accidentes Durante el tiempo En el que Se llevó a cabo La obra Casi 5 años Mientras La segunda Y tercera Planta Contaban con Más de 60 Habitaciones Para huéspedes El primer Piso Albergaba Varias Tiendas Comerciales Desde donde Igualmente Desaparecieron Un par De locatarios Aunque Todo resultaba Un verdadero Misterio No existían Denuncias Formales Con respecto A estos Hechos Y los rumores No fueron Tomados En cuenta Por las Autoridades Para la policía El caso Ciertamente Resultó Llamativo Y se Dispusieron A seguir La pista Del enigmático Y escurridizo Dr. Holmes Pero no fue Hasta 1894 Un año Después del incendio Que volvieron A tener Noticias De él Henry Howard Holmes Más conocido Como el Dr. H.H. Holmes En realidad Se llamaba Herman Webster Madgett Y tenía 33 años De edad Cuando fue Detenido Y acusado Por estafa En Missouri No tenía Antecedentes Penales A pesar De que Casi Toda su Vida Se había Dedicado A realizar Fraudes A diversos Bancos Y agencias De seguros Falsificación De documentos Malversación De fondos Comercialización De artículos Robados Venta De supuestos Tónicos Mágicos Para curar El alcoholismo Y otros negocios Todavía más sombríos Como la venta Ilegal De cadáveres Disecados Y esqueletos De dudosa Procedencia A escuelas De medicina Y universidades Incendiar Su propio hotel No le trajo Dividendos A pesar De que Planeaba Cobrar Unos 60 mil Dólares De indemnización Sin embargo Intuyó Acertadamente Que el incidente Sería Investigado Por la policía Y decidió Huir Fue Entonces Que decidió Urdir Un nuevo Plan Para llenar Sus arcas Convenció A un sujeto Llamado Benjamin Petersel Quien acudió A una agencia De Filadelfia Para contratar Un seguro De vida La idea Era que el hombre Fingiera su muerte Y así ambos Se repartirían En partes iguales La indemnización Para hacerlo Más creíble Holmes convenció También a la esposa De su socio Carrie Petersel Para que le cubriera Las espaldas Pues era ella Quien recibiría El dinero Como Holmes Era doctor Aseguró Que no le resultaría Difícil Conseguir Un cadáver Desde alguna Morgue Al cual Desfiguraría Con ácido Y fuego Y lo harían Pasar por Petersel Quien supuestamente Habría muerto En un terrible Accidente En un laboratorio La mujer Solo tendría Que decir Que su marido Había fallecido Presentar el cuerpo Realizar su funeral Y cobrar la póliza Holmes Sugirió a Petersel Que viajara Por una temporada A Sudamérica Para evitar Que el plan Fuese descubierto Por las autoridades Y no corrieran Ningún tipo De riesgo Benjamin Petersel Ya había realizado Varios fraudes Junto a Holmes Como montar Una falsa Agencia de patentes Con la cual Embaucaron A una docena De personas Sabía Que su socio Era un sujeto Astuto Y pensó Que entre ambos Había una amistad Genuina Pero estaba Completamente Equivocado Holmes No consiguió Ningún cadáver Para el plan Que él mismo Había elaborado Así que Asesinó A Petersel Le quemó El rostro Y la hija Mayor del hombre Una adolescente De 14 años Llamada Alice Que también Estaba al tanto Del plan Original Fue quien Reconoció El cuerpo Ante las autoridades Después de que Este fuese Hallado Por la policía En el interior Del laboratorio Montado Por Holmes La familia Petersel No sospechó Nada Y su esposa Cobró el dinero A los pocos días Pensando que Su marido Ya se encontraba En Sudamérica Según el acuerdo Kerry Petersel Debía marcharse Rumbo a Florida Durante un tiempo Pero como estaba Sola con sus Cinco hijos Holmes se ofreció A ayudarla Haciéndose cargo Temporalmente De los tres mayores Alice y Nelly De 15 y 11 años Respectivamente Y un menor De 7 años Llamado Howard De esta forma La mujer No se vería Tan abrumada Sin embargo Pasaron varias semanas Sin que esta Tuviera noticias De Holmes De Holmes Y sus hijos Más allá De un par De cartas Confusas En donde Este le indicaba Que los menores Estaban bien Cabe destacar Que Holmes Huyó con todo El dinero Recaudado En la operación La muerte En torno A Benjamin Pitesell Resultaba sospechosa Y la agencia De seguros Que había desembolsado 10 mil dólares Para cubrir La póliza Tenía varias dudas Al respecto Y ya había dado Aviso A las autoridades A su vez Una carta Dirigida A la policía Les dio Una idea De lo que Posiblemente Había ocurrido Marion Hedget Un antiguo Compañero De celda De Holmes Cuando estuvo Encarcelado En Missouri Envió una misiva Acusándolo De fraude Pues supuestamente Le debía 500 dólares Una vez Que fue interrogado Aseguró Que le había ofrecido Un turbio negocio El cual Implicaba Tomar un seguro De vida Y fingir Su propia muerte Para realizar Una estafa Cary Pitesell Y sus dos hijos Menores Fueron localizados En Florida Y la mujer Confesó Su participación En los hechos Asegurando Que Benjamin Se encontraba En Sudamérica Sano y salvo Sin embargo Se pudo comprobar Que el cadáver Realmente Correspondía Al de su esposo Y todo Se empezó A complicar No solo La policía Estaba tras La pista De Holmes Sino también La afamada Agencia Nacional De detectives Pinkerton La cual Fue contratada Por la misma Agencia De seguros Para dar Con su paradero Finalmente Sería detenido En Boston El mes De noviembre De 1894 Aunque por otro Delito relacionado Con estafa Y robo De caballos Aquello Era algo Tan grave En el estado De Texas Que corría El riesgo De ser colgado La policía La policía Lo vinculó Al caso De Benjamin Pitesell Y prefirió Enfrentar Los cargos Por falsificación Estafa Y asesinato Para ser Extraditado A Filadelfia Lo más Preocupante Es que De los tres Hijos De Pitesell No había Rastro Alguno El sospechoso Cambiaba Constantemente Las versiones De lo ocurrido Con los menores Asegurando Que los había Enviado A Florida Para que Fuesen cuidados Aunque luego Afirmó Que estaban En México Y más tarde En Inglaterra Fueron Necesarios Dos meses De ardua Investigación Para descubrir Los restos De Alice Y Nelly Enterrados En una Propiedad Que Holmes Había Arrendado En Canadá Poco Después Confesaría Que las Introdujo Dentro De un Baúl Cerrado Y las Asfixió Con gas Para luego Descuartizarlas Y enterrarlas En el Sótano De la Casa Partes De las Piezas Dentales Del menor De 7 Años Howard Pitesell Serían Encontradas Carbonizadas En otra Casa Utilizada Por el Asesino Mientras Oía De la Policía Holmes Lo había Estrangulado Antes De meterlo Dentro De una Estufa Herman 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 Webster Más Conocido Como El Doctor H.H. Holmes Había Pasado De ser Buscado Por Diversos Fraudes A Ser Sospechoso De un Total De Cuatro Horribles Asesinatos Y Se Podría Decir Que Es En Este Punto Que El Caso Cobro El Efecto De Bola De Nieve Los Pasquines De La Época No Solo Informaron De La Macabra Historia Sino Que Comenzaron A Especular Con Respecto A La Desconcertante Cantidad De Desapariciones Y Muertes Misteriosas Suscitadas En Su Entorno Y Sobre Todo Las Registradas En Su Hotel De Chicago Y Es Que De Forma Constante Huéspedes Amantes Y Conocidos Del Doctor Holmes Fallecían De Forma Repentina O Se Marchaban A Un País Lejano Para Nunca Más Volver Dejándole Todos Sus Bienes Las Investigaciones De La Policía Se Centrarían Finalmente En El Extraño Castillo Holmes Que Sería Registrado Por Segunda Vez Además De Los Pasillos Laberínticos Cuartos Secretos Y Puertas Que No Daban A Ninguna Parte Se Descubrió Un Sistema De Tuberías Que Daba A Varias De Las Habitaciones De Huéspedes El Cual Era Controlado Por Una Especie De Manilla Que Holmes Podía Manejar Desde Su Propio Cuarto Por Lo Visto Gracias A Este Mecanismo Podía Asesinar Con Gas A Cualquier Inquilino Sin Realizar El Menor Esfuerzo Varios Periódicos Norteamericanos Dedicaron Docenas De Notas Relacionadas Al Caso Detallando Y Graficando Las Tres Plantas Y El Enorme Sótano Del Edificio En Ellas Se Revelaron Datos Inéditos Como Que Las Paredes Estaban Insonorizadas Que Existían Pisos Que Cedían Y Dejaban Al Descubierto Agujeros Con Estacas Clavadas En El Fondo Habitaciones Con Sopletes Para Toboganes Para Lanzar Los Cadáveres Desde Las Plantas Superiores Hasta El Sótano En Donde Holmes Los Descuartizaba Sobre Una Camilla Equipada Con Todo Tipo De Instrumental Quirúrgico Para Posteriormente Limpiar Y Armar Los Esqueletos Con Alambres Y Venderlos A Escuelas De Medicina Incineraba La Carne Y Los Órganos Internos En Un En 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 Horno Diseñado Para Dicho Propósito Aunque También Podía Disolver Los Restos En Una Cubeta Con Ácido Sulfúrico O Enterrarlos En Una Fosa Con Cal Viva Que Se Encontraba En El Centro Del Sótano Aquellos Que No Fallecían Por El Efecto Del Gas Y Quedaban Inconscientes Sufrían Un Destino Peor Holmes Los Lanzaba Hasta El Sótano A Través De Un Montacargas En Donde Los Torturaba De Formas Inimaginables En Algunas Notas De Prensa Se Aseguraba Que En El Lugar Fueron Encontrados Artefactos Tan Excéntricos Como Una Mesa De Estiramiento Para Triturar Las Articulaciones Una Enorme Hoya En Donde Los Hervía Vivos Similar Al Toro De Falaris O Una Máquina Que Producía Cosquillas En Las Historias En Torno Al Misterioso Doctor Holmes Y Su Castillo De La Muerte Parecían Sacadas De Una Verdadera Novela De Terror Y Pronto Llamaron La Atención De Todo El País Aparentemente Se Trataba De Un Nuevo Tipo De Asesino Uno Más Terrible Que El Mismísimo Jack El Destribador El Cual Había Alcanzado Fama Internacional Pocos Años Antes En 1888 Las Autoridades Constataron Que Holmes Buscaba Principalmente A Mujeres Jóvenes Y Bellas Para Estafarlas O Asesinarlas Y Es Que Además Era Un Tremendo Seductor Se Había Casado En Tres Ocasiones Cometiendo Bigamia Y También Mantenía Otras Relaciones Amorosas Paralelas Si Bien Fue Descrito Como Un Sujeto Más Bien Frío Y Cortante Destacaba Por Su Enorme Inteligencia Carisma Y Poder De Manipulación Los Medios Más Amarillistas Aseguraron Que Podría Haber Cometido Incluso 250 Asesinatos En El Interior De Su Hotel De Chicago Aunque No Consta Evidencia Que Respalde Dicha Cifra Desentrañar La Veracidad De Toda Esta Información E Incluso La Existencia De Las Descabelladas Máquinas De Tortura Que Supuestamente Ocultaba En Su Sótano Es Algo Que Se Discute A Una Día De Hoy Herman Webster Madget Nació El 16 De Mayo De 1861 En Gilmanton New Hampshire En El Seno De Una Familia De Clase Media Se Sabe Que Era Un Chico Silencioso Y Solitario Que A Pesar De Demostrar Una Inteligencia Por Sobre La Media No Manifestaba Interés Alguno En Los Estudios Algunas Fuentes Apuntan A Que Solía Torturar Animales Con Frecuencia Y Que Una Vez Unos Compañeros De Escuela Lo Obligaron A Tocar Un Esqueleto Humano De La Sala De Anatomía Algo Que Habría Despertado En Él Una Fascinación Morbosa Por Los Cadáveres Y La Muerte Supuestamente Esta Experiencia Lo Habría Motivado A Estudiar Medicina Con Los Años Se Convirtió En Un Chico Educado Elegante Y Mucho Más Seguro De Si Mismo Era Alto Delgado De Ojos Azules Y Mirada Apacible Su Templanza Lo Hacía Parecer Un Joven Mucho Más Maduro Para Su Edad Y No Tardó En Llamar La Atención De Varias Chicas Incluso Mayores Que Él Algunas Biografías Lo Señalan Como Un Apasionado Y Precoz Seductor Mientras Que Otras Aseguran Que Era Un Misógino Que Odiaba A Las Mujeres Ricas Y Que Desde Adolescente Fantaseaba Con Estafar A Una De Ellas Para Costear Sus Estudios Y Sacarle Todo El Dinero Posible A Los 18 Años Se Casó Con Una Joven Millonaria Llamada Clara Lovering Con La Pareja Parecía Feliz Pero En El Fondo Herman Solo Estaba Llevando A Cabo Su Descarado Plan Terminó Su Carrera De Medicina En La Universidad De Michigan En 1884 La Cual Fue Costeada Íntegramente Por Su Esposa Luego Le Robó Todos Los Ahorros Y La Abandonó Dejándola En La Ruina Para Aquel Entonces Ya Se Dedicaba A Robar Cadáveres De La Universidad Para Defraudar A Las Compañías De Seguros Tras Haberles Cambiado La Identidad Sedujo Y Estafó A Otras Mujeres Antes De Casarse En Minnesota Con Myrta Belknam En 1885 Otra Millonaria Con La Tendría Una Hija Esta Vez Bajo Uno De Sus Más Famosos Seudónimos Henry Howard Holmes Eventualmente Falsificó Las Escrituras De La Familia De Su Nueva Esposa Y Se Adjudicó Más De 5 Mil Dólares Antes De Darse A La Fuga Con Rumbo A Chicago En 1886 Entró A Trabajar Como Gerente De Una Cadena De Farmacias Propiedad De Una Viuda Llamada Melissa Holden No Tardó Demasiado En Convertirse En Su Amante Y Por Medio De La Falsificación De Documentos Se Apropió De Todos Sus Bienes Y La Mujer Desapareció Misteriosamente Sin Dejar Rastro Alguno Fue En 1887 Que Holmes Adquirió Una Propiedad Que Se Encontraba Entre La Calle 63 Igualas Justamente Frente A Su Farmacia Y Que Posteriormente Se Convertiría En Su Centro De Operaciones Las Insólitas Remodelaciones Que Deseaba Implementar En La Infraestructura Resultaron Un Verdadero Problema Para Las Empresas De Construcción Que Contrató Por Dos Motivos El Primero Era Que Resultaban Absurdas Habitaciones Secretas Escaleras Y Pasadizos Que No Daban A Ningún Lado Puertas Falsas Etc La Segunda Era Que Holmes Simplemente Se Negaba A Pagar Y Todo El Trabajo Iniciado Quedaba Inconcluso Apenas Un Par De Semanas Más Tarde De Esta Forma Consiguió Que Diversas Empresas De Construcción Retomaran El Proyecto Y Lo Terminaran Prácticamente Sin Gastar Un Solo Centavo Existen Registros En Donde Se Confirma El Hecho De Que Al Menos Cinco Obreros Fallecieron En Extrañas Circunstancias Durante Las Remodelaciones Del Edificio Aparentemente Todos Contaban Con Un Seguro De Vida Que El Mismo Holmes Había Tomado Por Ellos Al Momento De Contratarlos Y Las Indemnizaciones Nunca Llegaron A Sus Familias Otros Sujetos Simplemente Desaparecieron En 1891 El Doctor Holmes Se Dedicó A Realizar Publicaciones En Los Periódicos De Chicago Para Promover Su Hotel Y Buscar Chicas Jóvenes Que Estuvieran Dispuestas A Trabajar Como Mucamas La Exposición Universal De Chicago Ya Había Sido Anunciada Para El Año 1893 Y Holmes Estaba Ansioso De Ganar Algo De Dinero Extra Acogiendo Algunos Huespedes Sobre Todo Mujeres Adineradas Y Desprevenidas Una Vez Que La Cantidad De Huespedes Comenzó A Bajar También Lo Hicieron Las Finanzas De Holmes Y Fue Cuando Decidió Contratar Varios Seguros Contra Incendios Y Prenderle Fuego Al Edificio Por Lo Visto El Mismo Se Dio Cuenta Que El Incidente Levantaría Varias Sospechas Así Que Decidió Huir Antes De Que Se Realizara Una Investigación Tras El Arresto Del Doctor Holmes Todo Estados Unidos Estaba Atento Al Caso Y Comenzó A Generar Un Interés Desmedido A Pesar De Que El Mismo Aseguró A Algunos Periodistas Que Le Pagaron Por Una Entrevista Que La Cantidad De Víctimas Era De 27 La Prensa Insistía En Que Los Mismos Agentes De Policía Calculaban Más De 200 Y Que Existían Evidencias Físicas En El Hotel Que Así Lo Corroboraban Pero Holmes Además De Ser Un Psicópata Obsesionado Con El Dinero Era También Un Mentiroso Patológico Aseguró Haber Matado Algunas Personas Que Eventualmente Fueron Encontradas Con Vida Es Muy Probable Que Simplemente Se Estuviese Burlando De Los Investigadores Entregando Pistas Falsas Por Mera Diversión Lo Cierto Es Que La Cantidad De Gente Que Entró Y Nunca Más Salió Del Castillo Holmes Se Convertiría En Otro Misterio Más De Esta Inquietante Historia Finalmente Holmes Solo Fue Juzgado Por El Asesinato De Benjamin Pitesell Se Representó A Sí Mismo Frente A Un Jurado De Filadelfia Pero La Evidencia En Su Contra Era Abrumadora Y Finalmente Fue Encontrado Culpable Sería Condenado A Muerte Y Ejecutado En La Orca El 7 De Mayo De 1896 Con Apenas 34 Años Frente A Los Presentes Diría Sus Últimas Palabras Nací Con El Diablo Junto A Mi Cama Y Siempre Estuvo Conmigo Estuvo 15 Minutos Colgando De La Soga Con El Cuello Partido Pues No Se Certificó Su Fallecimiento De Forma Inmediata Fue Una Muerte Lenta Y Dolorosa En Agosto De 1895 Un Año Antes El Castillo Holmes Fue Presa De Un Nuevo Incendio Esta Vez Provocado Por Los Vecinos Que Temían Que El Lugar Se Convirtiera En Una Macabra Atracción Para Los Más Morbosos El Edificio Siguió En Pie Hasta 1938 Cuando Fue Demolido Y En Su Lugar Se Construyó La Sucursal De Inglewood Del Servicio Postal De Los Estados Unidos La Cantidad De Mitos Relacionados Al Doctor Holmes Es Desconcertante Incluso Uno De Destripador Jeff Que Heredó Dos Diarios De Holmes Encontró Anotaciones En Donde Este Describe El Asesinato Y Destripamiento De Prostitutas Que Habría Llevado A Cabo En Londres Junto A Un Socio Como Sesiones De Entrenamiento Para Causar Sensación En El País La Información Causó Bastante Revuelo Pero Resultó Imposible Corroborar Si Era Verdadera Mientras Estuvo En La Cárcel Holmes Escribió Una Breve Autobiografía En Donde Confesó 27 Asesinatos Y También Solicitó Ser Enterrado A 10 Pies De Profundidad En Un Ataúd Lleno De Cemento Porque Supuestamente Temía Que Algún Ladrón Quisiera Robar Su Cadáver En Vista De Que Se Había Transformado En Una Celebridad Del Mundo Del Crimen Su Petición Fue Llevada A Cabo Pero Décadas Más Tarde Mientras Su Leyenda Seguía Acresentándose Algunos Comenzaron A Sospechar Que Quizá Se Trataba De Otra De Sus Jugarretas Tal vez Holmes Había Conseguido Sobornar A Algunos Agentes De Policía Para Enterrar Otro Cadáver En Su Lugar Y Huir De Los Estados Unidos Después De Todo Este Tipo De Fraudes Parecía Ser Su Especialidad Aquella Teoría Cobró Tanta Fuerza Que En El Año 2017 El Mismo Jeff Madgett Que Además Es Conductor Del Programa Norteamericano American Reaper De History Channel Decidió Exhumar Su Cadáver Y Realizarle Pruebas De ADN Que Finalmente Corroboraron Que La Persona Que Estaba Enterrada Era En Efecto Su Tatarabuelo Mientras Algunos Criminólogos Sostienen La Hipótesis De Que El Doctor H.H. Holmes Es Uno De Los Más Prolíficos Asesinos En Serie De La Historia Estudios Recientes Creen Que Las Cifras Fueron Exageradas Por Los Medios Sensacionalistas De La Época Y Que También Discrepan Con Respecto A La Verdadera Complejidad En La Construcción Del Castillo Holmes Y Destacan La Falta De Evidencia Relacionada A Los Supuestos Instrumentos De Tortura Hallados En Su Sótano De Los Cuales Ni Si Quiera Existen Fotografías Aunque Si Reconocen Que La Cantidad De Desapariciones Y Muertes Misteriosas En Torno Al Asesino Es Claramente Sospechosa Incluso Ponen En Duda Que El Castillo Holmes Llegase A Funcionar Como Hotel En Algún Momento Aunque Es Necesario Aclarar Que Todas Estas Teorías Solo Se Basan En El Precedente De Que La Prensa De La Época Era Extremadamente Amarillista Y Capaz De Inventar Historias Descabelladas Con Tal De Vender Mejor Frente A La Competencia Por Otro Lado Es Evidente Que La Investigación No Fue Llevada A Cabo De La Mejor Forma Holmes Solo Fue Juzgado Por El Asesinato De Benjamin Pitesell A Pesar De Que La Policía Encontró Los Restos De Sus Tres Hijos Fue Incapaz De Imputarle Dichos Crímenes Sencillamente Porque No Quiso Confesarlos Lo Mismo Ocurrió Con Minnie Y Nanny Williams Dos Hermanas Que Desaparecieron Tras Ser Estafadas Por El Hombre O Una Joven Que Se Enamoró De Holmes Se Separó De Su Esposo Y Se Mudó Con Él Junto A Su Hijo Pequeño Para Nunca Más Volver A Ser Vistos Con Vida Conocer La Verdadera Cantidad De Víctimas Del Astuto Doctor H.H. Holmes Resulta Sencillamente Imposible Si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video te invito a visitar mi otro canal la crónica inquietante un Un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades el link se encuentra en la descripción también podrás encontrar el enlace para comprar mi libro monstruos humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie mi nombre es álvaro y este es el canal del crimen Gracias por ver el video Gracias por ver el video